EL E Y LASTER Llelelelelelele Vehicúle Consiguer Manchex Hardwater Parkour不ér Latim Lasalle y Auto de Boy留 Azaa Madre mia que bien se te da el Jamego Lo he leído es Jamelgo tú el lenguaje Jamelgo ¡ Tú si quieres un jamelgo! hallajajaj Pero un buen jamelgo no tengo un jamelgo la verdad escucha si si Vamos a vao demañas esta es Wotern ah 140 que calor que haces aquí hace mucho calor eh hace mucho calor eh en el balneario claro tío hace mucho calor estás grabando en el jacuzzi el balneario no vale vamos se te ha cortado eh durante un momento que dices? si si empieza el micro a dar fallos ya de cortes uy 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 el micro no por favor no quiero es que no me gusta esto no 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 me gusta no entiendo porque con lo que mola esto no me gusta tío no no me no como que no te mola esto braster vale a ver ostras hay que dar toda la puta vuelta a la atracción ojo eh uff vamos a darle la vuelta pues no 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 hay que darle toda la vuelta a la atracción vale aquí lento eh lento pero contento lento pero contento braster exactamente ahora mira chaval lo que hay ahhh los sprungs jajaja date ghetto nene jajaja vale perfecto que dices que dices que dices que dices que dices uff no no cogete el punto uff me he cogido el punto de milagro he tenido que empezar de cero tío de milagrito del niño jesús me he cogido el punto braster jajaja escúchate espero aquí para no te meto presión o no mira si te metes presión es lo último que hace en esta carrera es que a lo mejor necesitas un poquito de presión braster en la cerveza si que quiero presión venga en las sprung en las sprung jajaja va braster tu puedes confiamos en ti tu puedes con las sprung que son para ti braster nada es que se me ha torcido tío la moto en las sprung quieres que te haga el tiburón venga vale nada ahí salta rápido perfecto un 10 en ejecución y mi moto que toma cojela vale y no me he cogido el punto claro porque se te ha caído la moto tienes que pasártelo bien braster no sea tramposo tío como que si me cago en tu puta madre asi te lo digo yo me lo digo bien con la moto braster lo que no se puede permitir es que hagas las sucias te voy a dar yo sucia ahora braster no se puede permitir que hagas las sucias cuando este yo que me lo haya pasado y te estes pegando media puta hora y te hagas la trampa pero es que yo no me hago trampas yo me lo paso bien si si mis cojones si que te pasan bien por la lengua que asco con los pelos no que los tengo depiladitos hijo ah te los depilan los huevos braster hombre vas a ir a mujeres hombres y viceversa por supuesto gilipollas el tiburon vuelve el tiburon el tiburon hay que matarlo al tiburon no le mates braster que el tiburon vuelve toma que vuelva que vuelvo a morir pero braster porque eres tan vengativo porque me han matado tu pero bueno a ver si sin querer jaja sin querer claro a ver ojo eh al agua del tiburon del tiburon ademas eh he ido al agua del tiburon que esto es trampa he pillado una gota de agua y se me ha tirado mi personaje seguro que esto es trampa eh no se yo eh estoy oh uy he tragado un poco de agua salada braster eh 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 no has llegado no has llegado bien ostias sabes que esta acabadisimo no? miralo que rata que rata eres sucisimo eres sucisimo braster me quiere matar pero no van a poder porque me oculto uish me he caido al agua una puta rata mireamas whenisimo tío a ver hay cosas mas sucias braster por ejemplo cagarte en el pecho y que te lo reboces como haces ahhh mos Joputa Braster no quiero hacerte daño Atiende lo que me dice El rata Has quedado al agua Mi personaje que hace Has quedado al agua Braster cogete el granado Que no quiero que me mire No quiero que me mire Pero porque no puedo mirarte tampoco Porque eres una rata sucia Dejame mirarte No quiero que me mire Te miro El tiburón vuelve Olvídate de pasarte las cosas Olvídate de pasarte las cosas Luego la gente me dice Hater Te estoy esperando en realidad Me estás esperando los cojones Es que me estás hiteando hijo de puta Ala ¿Qué te ha pasado? No digas palabras a Braster Sobre todo Mantén la compostura siempre Eh Para abajo inútil Me has tirado Braster No sé si perdonarte Me jodan Y más que te voy a tirar ahora Braster Qué rabia contenida tienes hijo En el cuerpo Hombre no Te va a salir un Un grano en la ceja Un grano en la ceja Te va a salir de aquí una hostia En la cara Uy tengo este punto No sé si esperarte Es que tardas muchísimo Braster En un pazar de las cosas Me cago en tu puta madre Así del tirón Lo tienes Vale Cuidado aquí Despacito que vas para abajo No seas vengativo 6-4 6-4 Estás acabadísimo Eres muy vengativo Braster Con la vida Venga tipo con la vida Te lo dices Chigüeya Hola chaval Lo que hay que hacer Fargan Es difícil Es acuático esto Acuático Acuático Bueno, bueno, bueno A tope, tienes que ir a tope, eh Sí, claro No, 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 te lo digo, en serio Si no, no te lo vas a pillar Me lo he pillado ¿En serio? He caído, aquí Mira, lo tengo No me lo puedo creer, tío ¿Cómo puede tener tanta suerte la rata sucia? Es que soy una rata suciosa que flipas Me voy a dejar bigote, tú, para ser más hostilla ¿Estás bien, Bráser? Estoy Estoy Que ni tan mal, tú Que no es poco, ¿verdad? Sí A ver, tienes que hacer el caballito al final Y dejarte caer en la plataforma esta Te cojo, ¿vale? Me quedo aquí para cogerte Ahí, estoy Te cojo Vale, tío, es que si voy muy deprisa Que voy muy deprisa, que voy muy lento Que vas templado, vas templado Estoy templado Yo estoy preparado para batearte Para cuando vengas Ahí voy, ¿eh? Venga, Bráser, ¿eh? Tengo la confianza en ti ¿Lo tienes? Joder, tío, no llego Tienes que, pero sigue, sigue haciendo Sigue, sigue dando Vuelta Yo he dado casi una voltereta y todo en el aire, ¿eh? Una voltereta Una voltereta sí que te va a dar cuando yo te meta la hostia que te tengo que dar ¿Qué dices, Bráser? Tío, a que te mato Acabo de tirar el plato contigo Buena, buena, ¿lo llevas? Ahora me paso, tío Mira, está el yate ahí ¿Bráser? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Sí, 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 ¿qué? Que vista más bonita del yate, ¿eh? ¿Te has fijado? Sí, está tu madre dentro Y con la tuya Vea, Bráser, te voy a hacer tirar el plato, tío, porque creo que necesitas presión ¡Quieto! Ya está, ya lo tienes ¡Joder! Ay, te ha faltado frenar, tío Es que eres... ¿Tienes una flor en el culo, tío? Bueno, a ver Tengo un rosario, Martín Yo soy más de rosario Sí, sí, la verdad que sí A rosario flores la tengo Un rosario Un rosal, gilipollas, será Lo que tú quieras, hijo Va a ser lo que tú quieras ahora, ¿eh, Bráser? Un rosario Y ese toro enamorado del Bráser ¡Lo tienes! Joder, son muertos, tío Te has quedado corto esta vez, ¿eh? Pero, ¿por qué no llega? Pero, ¿por qué no llega? O sea, que empino, empino Muy lejos Que me... ¿En serio? ¿En serio? ¿Me vas a hacer esto? Puta moto Aquí hay algo raro que no me... Puta moto, tío Hay algo que no me convence aquí mucho Yo creo que estoy alucinando, ¿eh? Bráser, aquí hay algo que no me convence Que no te convence Sí, era esto lo que no me convencía Flipas 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 Flipas, Bráser Flipas Facundo, tú Madre mía, por favor Mátenlo Flipas Facundo Me cago en su puta madre, tío Y me caigo otra vez Aquí hay una movida que flipas, ¿eh? Te lo digo ¿Qué es esto? ¿Qué cuyones hay que hacer aquí? ¿Qué es esto, Vargan? ¿El qué? Ah, vale ¿Lo has conseguido ya o qué? Es que no sabía lo que había que hacer, tío No, lo que vas a flipar es ahora Por lo que hay Ahora vas a flipar, tú Lo tengo Y me voy por fuera, tío Me cago en su puta madre ¡Epa! ¡Ah! ¿Ha entrado? No, tío A mí me faltó un pelo Me he ido por la izquierda, ¿eh? Yo igual Es complicado, ¿eh? Se empieza a complicar ya la cosa, ¿eh? Cuidado, Vargan, que te piso Se empieza a complicar ya el parkour Vale, vamos Vale Entrado, entrado, entrado Y tengo el punto, vale Y yo Vale Vale, hay que hacer un... Un Mr. World Ride Infinity ¡Ostras! Irte a la derecha, ¿eh? Hay que hacerlo despacio Braster Con calma Lo tengo, lo tengo Vale, fácil parece Lo tengo Y lo tengo Vale Te podría hatear mucho Y lo sabe Sí, bastante, de hecho Tal que así ¡Mieto! ¡Mieto! ¡Oigo! Venga, vamos A ver ¿Dónde tenemos el punto? Oye, pues está muy guapo este parkour Estos son de los que nos gustan, ¿no? Sí Ah, hay que caer allá abajo Venga, que te doy... Me ha dejado tibia ¡Caigo en picao! Vale, hay que ir a la plataforma roja Braster Tienes que coger un poquito de la guerrerilla ¿Qué plataforma roja? ¿Esa? Sí La que hay enfrente ¿Qué dices? Que va, que va, que va, que va Ni de coña Era mentira, te he engañado Braster Ya lo sé, ya lo sé Me ha engañado Hijo de puta ¡Uff! Me he quedado aquí, ¿eh? Que no sé dónde está Ah, vale, vale Te podría hatear mucho Pero no lo voy a hacer Va, hatear tú ¿Qué hostia? ¿Has jugado el punto al menos, no? ¿Qué hostia más gratuita me he llevado? ¿No me habrás este? Pues toma Pues tirate al suelo Pero para, para No, 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 vámonos, vámonos Vámonos Me encanta chupar la moto Me encanta chupar la moto, oye Vale No me has tirado tú Pero de rebote Sí que me ha dado Sí, sí, ha sido un rebote extraño Voy a coger tu moto Que da suerte Sí, sí Quieto, quieto, quieto Los rebotes ¡Braster! ¡Sí, sí! Hasta que no me ha reventado No ha parado No rebote, no rebote Frena, frena Aquí hay que frenar, ¿eh? No rebote, no rebote Frena, frena Cuidado, mi tobillo Pero que no me des Que no me des Míralo Que pesado A ver, hay que hacer limpieza ahí abajo No, no hay que hacer limpieza Topo ¿Vamos los dos juntos despacito? Déjame que haga limpieza Vamos juntos Despacito, venga Es que creo que no hay que ir tan poco despacio Porque te caes Es que hay que ir Muy despacio, sí, sí Muy despacio, muy despacio Vale, lo tengo ¡Ostras, no! Vale, vale Braster, mira Finuras no, tío Adiós, Braster Ya se me ha bugueado ¡BOMBO AYAS! Joder Me he besotado Venga, ¡BOMBO AYAS! Que no digas lo mismo que yo, gilipollas Voy a decir lo que me salga de la punta del capullo Tienes tres segundos, Braster, para pasarte esto Me sobran dos Creo Sí, pues toma ¡Hijo de puta! He dicho que creía Y se tira en el rata ¡Ay, sobrando! ¡Ay, Dios! Si no fuera por estos momentos, mañaneros ¡Oh, oh, 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 oh! Sí, claro que sí, campeón ¡Claro que sí! ¡Hay que empalmarlo con una finura! ¡Con una finura! ¡Hay que empalmarlo con una finura! Este tío se ha fumado con la nuez moscada Que tenía en la nevera, tú La nuez moscada Y eso es poco, ¿eh? ¿Cómo coges esta finura desde aquí, Braster? Que ni puta idea, tío Pero qué dices ¿Cómo coges esa finura, tío? Lo hago andando, ¿eh? ¿Se puede hacer andando esto? Pues no creo ¡Joder! No creo que se puede hacer andando ¡Ostras! Esto se ha complicado mucho, ¿eh? Sí, se ha complicado De una manera estrepitosa, ¿eh? ¡Joder! Esto es para directo, ¿no? ¡No, no, no! Para uno de tus directos de cinco horas Me voy a tirar a ver si puedo subirlo andando ¡Te encanta! Mientras que tú vas al cine, niño rata ¿Eh? A ver, Spiderman A ver, mi moto se ha ido para abajo ¡Pero puta! ¡Quita, gilipollas! Me he cao en tu puta madre He visto mi propio cuerpo caer Ahora te ayuda, ahora estoy Lo puedes recuperar si das para el lado Lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡No! ¡Fargan! ¡Uf! Casi lo consigo, ¿eh? Casi me tiras, cabrón ¿Cómo lo has conseguido? Muy lento, muy lento, muy lento ¿Cómo muy lento? Muy lento, sí, tío Tan lento como casi ¡Ocho, siete! ¡Ocho, siete! ¡Eso era de la otra carrera! ¡Ocho, siete! ¡Ocho, siete, Blaster! Tú me has hateado más que yo a ti, ¿eh? Pero por qué mientes a la gente ¿Cómo has pasado esto? Lento, 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 lento Lentico, lentico, ponte de lado Ponte de lado, ponte de lado De lado, de lado, de lado, de lado De lado, de lado, de lado, de lado Helado, helado de fresa No me empujes con el lado de estos ¡Mira, les gilipollas! Voy a bajar otra vez desde el principio Me voy a la firura Volvemos para arriba Cuidado, lento, 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 lento Lo tiene, lo tiene, lo tiene Para abajo Bájate, bájate, bájate de la moto Bájate, bájate, bájate Mira, se me ocurre una idea No Marchatar no puede Es que está muy empinado para hacerlo andando, ¿verdad? Sí No, sí, sí, se puede subir andando, ¿eh? No se puede, no Sí, sí No, no, que lo he intentado antes ¿Y esto qué estoy haciendo yo? Estás bajando, pero no subiendo ¿Y te vas a subirlo ahora? Mira, mira, mira Subido ¿En serio? Sí, sí, bájate de la moto Por ese lado, ¿no? Yo en la vida Esperate que te la quito de aquí, anda Uy, me repugna Tu moto Ay, Dios mío, pero no, pero hombre Dios Ven andando No, no, porque No, porque mira Subo hasta aquí Y ahora suelto la moto Y que se vaya la puta Me cago en la vida Hijo No, no, no No, 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 no